¿Qué va a venir a dejar aquí? ¿Qué es lo importante? Al final de cuentas viene, está a unas horas y se va. Y se va, y aquí lo que queda es, de nuevo, un gobierno ineficaz, un gobierno inepto, un gobierno que no ha sabido dar resultados en los diferentes rubros que yo ya mencioné. Por lo tanto, honestamente, la visita es intrascendente. Lo importante es, ¿qué puede venir a dejarle a los sumaluenses y aquí lo que queda es, ¿qué puede venir a dejarle a los sumaluenses?